El amor, el amor, y no hay más, como dice, como dice, como dice Muy bien, y eso es, para todas las dos chicas compadritos Así, así como la tuya, y la tuya Otra vez la misma situación, sin último, sin razón A vener por una tontera, que por qué te desconozco o no Ahora que el diablo se marcó, dice que tu sombra ya te llegas Puede ser, te quites con la razón, te inventas ese cabrón La letalita que hueva, o de su tóxica, si te entiendo Por su sonrisa y tus ojitos no tolero No me importa si a mí, me vale que yo Si no te arranque, no te aguanto por tus besos Tóxica y la mano saldría ¡Eso! Para todas las tóxicas Ritmo y sabor, los primer amor Vivo, 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 vivo La tu espalda tiene el celular Que te siga en Instagram Que el respartola y se enseño Y si te demoró mi resto de miel Para poderte demostrar Que mi amor es más grande que eso Puede ser Puede ser Que quizá ya te aburrió Y que buscas sola razón No vas pa' mandar el infierno Como cantar Si te quiero Por tu sonrisa y tus ojitos no tolero No me importa Me va ligiendo Se los arranque, los cerrando Por tus besos Tóxica Y la palma, la palma, la palma Arriba, 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 arriba ¡Viva! Como dice ¡Eh, eh, 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 eh ¡Bien! ¡Bien! Tóxica Si te quiero Por tu sonrisa y tus ojitos no tolero No me importa Se tóxica Me va ligiendo No me importa 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 Gracias.